Dice que ya va con los leones, que su mamá es leonesa y que... ...desde que hoy iban a chupar mango. Hoy nos comemos a los chupamangos, dice. Los leones no son carnívoros. La colección que se va disparable de Darrell Campbell. Y hay colores en primera y segunda. Cineo por el equipo de Leones de León en esta parte alta del segundo inning. Ya no. Se va de imparable ese abatazo. Willy Camilo. Hacia la goma. Y alota la primera. Y poseeron fuera a Campbell en la tercera base. Intentando llegar hasta la antesala. Pero alota Willy Camilo. Y ya León está ganando una carrera por cero. Al equipo de los gigantes deriva con el imparable de Adrián Moreno. Imparable de Adrián Moreno. Imparable del hombre franquicia de este conjunto de los leones de León. El cubano Adrián Moreno que impulsa la carrera con Willy Camilo García. Y ya lo está ganando el conjunto metropolitano en este desafío. Así que oportuno Adrián Moreno que se había visto apagada en determinados momentos ofensivas. Pero que paulatinamente ha venido recuperando precisamente eso. Porque si ven que es cierto fueron dominados por el 1, 2 y 3. En la parte alta del primer episodio. Pero aquí como que se le abrió el piso. Se va el cordón a la tercera base. Con el wide pitch de Carlos Zanó. Sí, 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 sí. De la capacidad que tiene el equipo de León para regresar de los partidos. Sacaron en segunda y no hay tiempo por la primera base. Se anota la segunda. Anota desde la tercera base. A María Moreno en la carrera número 2. Pusieron fuera a Juan Carlos Torres en la segunda base. Y se queda por fin del Choy. Ahí está, pateada de León. Dos bolas, dos strikes, dos avas. El clásico de los 7 pedidos en la pizarra. De Canal 4 le tiró al tercero. Se ponchó y ha ardido. Dos ponches. El mejor cliente de Carlos Zanó. Dos quedaron en circulación. Por el equipo de los Leones. Se anota un par de carreras. Fácil. Vladimir. Se combina con Emanuel Mesa para dominar por la ruta 63. De Canal 4 junto a Mateito. Y te envía saludos, Leo. La pelota va disparable. Alcordor en primera base por el equipo de los Gigantes. No le puso nada bueno a Robertson. ¿En Managua? Creo que está en Managua, si no me equivoco. La conexión. No puede ataparla a nadie. Ni Willy Camilo, ni Aria Moreno. Tocada, imparable. Hit del batazo. Y base llena. Donde le conectó a un hit que trajo dos carreras. Que son hasta ahora las dos únicas carreras que impulsa. Carreras en el último tercio de juego. Largo el batazo. Largo, largo, largo. Largo, 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 largo. ¡Elius Lula! ¡Elius Lula! Se fue la bola de Cuadragulay con la mesa llena. Gran eslab para Jesús Valdés. Y ahora el partido le dio la vuelta al marcador. Gana a los Gigantes. Cuatro carreras a dos. A los Leones de León. Un batazo descomunal. Chocó la pelota con toda la potencia en sus muñecas. Toda la fuerza de Jesús Valdés en esa conexión. Y lo sabía que había hecho conexión a un picheo sabroso en este caso para Jesús Valdés. Que lo depositó del otro lado, en este caso del Jardín Izquierdo. Potente la conexión de Jesús Valdés. Así que gran eslabón. Dejame el honrón. Le conecta el primer honrón de la final al equipo de los... Y lo golpeó un picheo bajito. Y es un gran acierto. Un gran acierto del batador de Jesús Valdés. Totalmente. Porque es un picheo malísimo el que termina haciendo contacto en este caso Jesús Valdés. Ayano. Ahí está Vladimir. Y le pasó al camarero Darían Moreno para el lado número 3. Si bien conectaba quizá un imparable o dos, pero también negociaba boletos. Se envasaba por Fielder Choice. Y el día de hoy prácticamente nulo al aislado. Anderson feliz. La línea que se va de imparable. Tiene que dar ese salto. Robertson. Allá va para la segunda base. Lo va a disparar en segunda. Out del segunda base. Nuevamente el brazo de Robertson. Haciendo estragos. Pero al menos... Habría que ver en esa jugada finalmente... Pero él considera que ahora, cuando él está claro que es ahora, creo que es ahora. Sí, totalmente. Es porque lo es. Sin duda alguna. A ver. Se voltea. Parecía que llegaba antes. Es que él no se contactó. Arriba. Arriba lo toca, me parece. Antes de... Así es. Sí. Y es que él pasa... El spy pasa por un lado y lo pone fuera. Intentando hacerlo doble. Se terminó la bateada. Se trata de medias cuatro a dos. Chris Robertson que ha hecho alarde de sus buenos disparos. Hoy uno en tercera y uno en la segunda base. Atrapando a parte de corredores del conjunto metropolitano. Así que... Demostrando tener buen brazo a la hora de ir a la defensiva también. Bernadina y igual... Sí está iniciando también este séptimo episodio. Final en un lanzamiento alto. El negocio boleto, Cheslor. Va para la primera base. Y hombre en primera base. Pierde la pelota Juan Carlos Cheslor. Va a avanzar hacia la segunda base. Amagaba con ir a la tercera base, pero... Reportándose la transmisión José Rostrán. Parte de la gente que no se escribe a través de las redes sociales. El batazo que se fue de imparable. Mandaron a Cheslor a hacer la goma. Llegó tarde el tiro. Se anota la quinta carrera. Imparable empujador de Garabé Rosa. Le tocaron el orgullo. Había fallado de 3-0. Y tres roletazos. Conecta el imparable. Y anota el equipo de los gigantes. La quinta carrera. Constancia en la experiencia de Edgar Montiel. Puede pesar mucho más. Con todo y que... Bueno, se fue apanchado. Y es lo que decía Giovanni Cruz hoy. Bueno, se están tirando de todo. Sí, se están tirando botella, bolsa y de todo un poco. Qué malo eso. Qué feo eso. Pero terrible para el espectáculo. Hay que disfrutar. Hay que respetarse. Tirándole. Mirá cómo quedó la brecha ahí. Y ante los niños, ¿no? Que vienen a ver este tipo de espectáculo. El batazo que va a entrar. Dos es largo. Pica. Se va a extender. Ya anotó el de segunda. El de primera ya está doblando. Pardagomi va a anotar parte. Querena más con un doble. William Vázquez. Aparece William Vázquez. Lo decíamos. Otro de los bateadores que está hecho para este tipo de circunstancias. Uno de los grandes bateadores de los gigantes de Rivas, William Vázquez, conecta la bola. Y de esta manera trae par de carreras que están acercando al conjunto de los gigantes de Rivas a la victoria en este juego. Picheo ligeramente alto y afuera. Picheo de velocidad. Lo sabía William. Y conecta la pelota entre dos y trae par de carreras para el conjunto gigantes de Rivas que ahora lo gana con marcador de siete carreras por dos. Margen de cinco a falta de dos bateadas. Tranquilos, muchachos. Mira que hace espacio el que dejaron. William Allen a batear. Este otro que a veces suele crecerse en momentos cruciales. Por aquí lo está dominando. Se quedó con la pelota a Vladimir. Falló William Allen. Quedaron dos circulando. Pero como no están en la final, voy con Rivas. Y si Valdés pega otro honro con Pasellera, también puede optar a MVP, dice Tomás. Al pitcher. Ruta 13. Una bola y dos y trae para Yandido. Alá y Lava en el ciclo de espera. Roca con el Picheo. Le tiró al tercero. Se acabó el juego. Victoria del equipo de los gigantes de Rivas. Siete carreras a dos. Y se ponen adelante la serie final. Tres, dos sobre el equipo de Leones de León. Payano el que pierde. En este caso, Víctor Payano lanzando en el desafío un total de tres episodios y cuatro carreras. Y Carlos Zanó trabajando un total de cinco entradas, un tercio y sin anotaciones. O más bien dos anotaciones en este caso para Carlos Zanó que llega a su segunda victoria.